430 curiosidades de Jojo's Bizarre Adventure Este video es una recopilación de todas las curiosidades que he hecho en mi canal y como podrás notar, el video está dividido por partes, abarca desde Phantom Blood hasta Stardust Crusaders Si te gustaría que continúe con esta serie, dale like, suscríbete y deja un comentario, siempre los leo a todos Bueno, sin más que agregar, te dejo con más de una hora de curiosidades de Jojo's Bizarre Adventure Hirohiko Araki es el creador de esta obra maestra Él creció junto con sus hermanas a quienes él le escribió como molestas Por consecuencia, Araki pasaba todo el día encerrado en su habitación leyendo manga de los 70s y libros de arte que tenía su papá El primer manga que dibujó fue a los 10 años y gracias a que uno de sus amigos elogió sus dibujos decidió que de grande iba a convertirse en un mangaka A partir de sus 16 años, comenzó a enviar sus trabajos a diferentes editoriales para poder debutar como profesional pero siempre era rechazado Lo peor de todo es que había adolescentes de su edad o incluso más jóvenes que ya comenzaban a tener éxito con sus obras Decidido a cumplir su sueño, trabajó toda una noche en un nuevo manga y al día siguiente, tomó un viaje en tren de 4 horas con el propósito de preguntar en persona qué es lo que estaba haciendo mal Al principio, intentó ir a la editorial Shogaku Kan, pero se sintió tan intimidado por el tamaño del edificio que decidió irse a Shueisha que tenía un edificio más pequeño Una vez ahí, su trabajo fue sumamente criticado El editor no paraba de decir cosas negativas de su manga El propio Araki confesó que estaba tan exhausto por haber estado despierto toda la noche que sentía que se iba a desmayar Sin embargo, al final le dijeron que su obra tenía potencial y que si corregía los errores podía llegar a participar en un concurso de manga que iba a ser en 5 días Y sí, Araki ganó el concurso con su primer manga publicado llamado Busopoker Pero había un problema Araki no se sentía cómodo con su estilo de dibujo ya que pensaba que no tenía personalidad A él le gustaba la idea de que cuando alguien viera uno de sus dibujos automáticamente pensaran ¡Oh! Esto definitivamente lo hizo Araki Y tiene todo el sentido del mundo Cuando comparas dibujos de otros mangakas con los de Araki es fácil diferenciarlos Pero antes, esto no era tarea sencilla ¿Y cómo es que Araki evolucionó su dibujo hasta este punto? Él confiesa que para el diseño de sus personajes se inspiró en hombres musculosos que podemos ver en Terminator, Rambo y Hockton O'Kenn Para sus icónicas poses tomó como modelos pinturas renacentistas y esculturas Y por último El origen del por qué hay tantos cambios en la paleta de colores de JoJo's es porque Araki es muy fan del arte del Paul Guga quien en sus obras le gustaba utilizar colores de manera simbólica más que natural O sea que en vez de pintar el mar de color azul lo hacía con rosa o con cualquier otro color que no fuese el que le corresponde Y ese es otro dato curioso Los personajes de JoJo's no tienen colores oficiales En las portadas del manga Jonathan ha llegado a tener el cabello de color café, rojo y hasta verde pero en el anime lo tiene azul Esto pasa por lo que ya expliqué Araki tiene total libertad creativa y lo dibuja conforme él quiera Después de mucho tiempo y de por fin tener un estilo propio En 1987 Araki publicaría la primera parte de JoJo's llamada Jonathan Joestar Su juventud Pero hasta el año 2000 se le cambió el nombre al que conocemos hoy en día Phantom Blood Y 25 años después de haberse publicado Por fin La primera parte de JoJo's adaptaría a formato anime en el 2012 Y a partir de ahí No hubo vuelta atrás El anime se anunció el 5 de julio del 2012 En celebración del 25 aniversario de JoJo's Visar Adventure Durante la presentación Se reveló un trailer con una cuenta regresiva Que comenzó con el octavo JoJo hasta el primero Justo lo estás viendo ahora en tu pantalla El primer episodio de Phantom Blood fue el más difícil de hacer El director de la serie confesó Que precisamente por ser el primero Quería que todo saliera a la perfección Aunque al final tuvieron que cortar muchas escenas Ya que originalmente iba a tener mayor duración Es por eso que muchas cosas que pasan en el manga Jamás se ven en el anime Pero más adelante hablaremos de eso George, el nombre del papá de JoJo Está basado de un personaje con el mismo nombre Que aparece en la novela Los Miserables Y, de hecho La relación de George con el papá de Dio También está inspirada de un par de sucesos Que pasan en esta obra En Los Miserables Existe un soldado que se dedica a robar pertenencias De los cuerpos que se encontraban en el campo de batalla Un coronel que parecía que había fallecido Despierta justo cuando el soldado intentaba quitarle un anillo de su dedo El nombre del coronel era George von Mercy Quien pensó que el soldado intentaba ayudarlo Cuando en verdad era todo lo contrario También en esta novela Había un exprisionero llamado Jin Quien era despreciado por todos Excepto por un amable obispo Quien lo cobijó Lo alimentó Y le dio un lugar para dormir Pero, en mitad de la noche Jin le robó unos cubiertos de plata que tenía el obispo Que también eran el único tesoro que poseía Ya que todo lo que recibía Lo donaba a los pobres Al huir del pueblo lo detiene la policía Y lo llevan ante el obispo Quien en un acto de bondad lo salva Y le miente a la policía diciendo que él había regalado Aquellos objetos para que empezara una nueva vida Jonathan tiene 20 años Nació el 4 de abril de 1868 Y mide 195 centímetros Araki quería que las iniciales del nombre y apellido de su protagonista Fueran las mismas Ya que le gustaba como sonaba el nombre del director Steven Spielberg Y en una entrevista declaró que Jonathan está inspirado del restaurante del mismo nombre Al cual él y su editor se reunían con frecuencia para discutir ideas de sus mangas Kenshiro, el protagonista del anime Hoktono Ken Fue el modelo para el diseño de Jonathan Su ataque, Sunlight Yellow Overdrive Está basado en un ataque similar que Kenshiro utiliza A la hora de escribir a Jonathan Araki quería que fuese un símbolo de justicia y pureza Especialmente por el hecho de que él sería el primero del linaje Joestar Pero Araki confesó que si pudiera reescribir la primera parte le cambiaría la personalidad Debido a que siente que exageró demasiado en la bondad de JoJo Jonathan se graduó de la universidad como arqueólogo Dani es un gran danés arlequín Y su nombre es una referencia a la canción Dani Song Dio tiene 20 años y se desconoce su fecha de nacimiento Su cabello rubio y la musculatura que tiene está influenciado por Roy Betty El personaje de Blade Runner Su comida preferida es la sangre humana y el vino Dio significa dios en italiano Aunque también es una referencia a la banda de rock Dio Su pasatiempo preferido es leer Araki pensaba que no hay nada más aterrador en este mundo Que una desgracia que persigue hasta tus descendientes Esa fue la idea base para crear a Dio De hecho Araki considera que Dio es el verdadero protagonista de Phantom Blood Ya que él desarrolló el diseño de Dio antes que el de Jonathan Y también Dio debuta en el manga antes que JoJo En una entrevista del 2007 Araki afirmó que Dio es bisexual Araki cree que los lectores sintieran empatía por Dio Es por eso que proviene de una familia disfuncional con un padre abusivo Esto se supone que justificaría su ambición por convertirse en el más fuerte sin importarle a los demás El poder de manipulación de Dio fue inspirado por los expedientes criminales de asesinos seriales de la FBI Araki confesó que además de la luz nunca pensó en una debilidad para Dio Y esto tiene que ver con el tema principal con el que Araki pensaba mientras creaba JoJo's Bizarre Adventure Él quería dar el mensaje de que no importa que tan fuerte es el enemigo La humanidad siempre tendrá la capacidad de superar cualquier adversidad a través de un espíritu indomable En el año 2006 se estrenó un videojuego que adaptaba toda la historia de la primera parte Y fue lanzado en conmemoración del vigésimo aniversario del manga El juego fue patrocinado con un comercial en donde vemos a una niña que está jugando luz verde, luz roja El mismo que sale en el juego del calamar Cada vez que la niña voltea, los personajes hacían una JoJo pose Te pondré unos segundos para que lo veas En el videojuego, Jonathan logra vencer a Dio en la pelea de box que tienen cuando eran niños Pero aquí Dio lo acusaría de haber hecho trampa y de poner rocas en sus guantes Haciendo creer a todos que JoJo es un cobarde Otra diferencia es que Dio usa temporalmente el cuerpo del padre Sticks Antes de intentar robárselo a Jonathan La Secretaría de Parques y Vida Silvestre de Monterrey, México Publicó en sus redes sociales una imagen que hacía referencia al famoso meme de Dio ¿En tu país ha pasado algo parecido? Cuéntame en los comentarios para ponerlo como curiosidad en un futuro Speedwagon, la waifu perfecta, tiene 25 años, nació en 1863, mide 177 centímetros y cumpleaños el 16 de octubre Su nombre proviene de la banda de rock Speedwagon El sombrero de sierra que tiene es una referencia a la obra James Bond Ahí existe un personaje que tiene esta misma arma El nombre del lacayo de Dio, Wanchun, está basado de la banda inglesa Wanchun El Hammond fue una idea que a Araki se le ocurrió mientras pensaba cómo dibujar algo que era invisible De ahí vino la idea de la escena en donde Zeppeli golpea a una rana que no es lastimada Pero sí, la rock en donde estaba Zeppeli tenía 50 años, nació en 1838 y cumplía años el 19 de enero Su nombre proviene de la banda de rock Led Zeppelin Araki quería que fuera similar al maestro Miyagi de la película Karate Kid Alguien que parece débil pero en realidad es fuerte Su bigote está basado del artista español Salvador Dalí Araki no sabía si era buena idea el agregarle un bigote a Zeppeli Ya que en ese entonces los personajes de manga que tenían bigote Eran considerados sospechosos o tramposos Y se relacionaba con gente vieja En el capítulo 24 del manga Araki olvidó dibujar su bigote El nombre de Poco es una referencia a la banda de country del mismo nombre El nombre de Tarkus, el caballero que fue resucitado por Dio Es una referencia al álbum Tarkus Bruford es una referencia al apellido de Bill Bruford Ex baterista de la banda Yes La muerte de Jonathan causó mucho alboroto en el mundo del manga Ya que en ese entonces el hecho de que un protagonista muriera era algo insólito En Phantom Blood hubo un total de 143 muertes No se puede hacer un video de curiosidades de JoJo's Y no hablar de las referencias de la serie que se han hecho en otras obras Las referencias que les mostraré son algunas que yo logré encontrar Pero si me faltó alguna por favor déjala en los comentarios Yuka Kashino, una cantante japonesa del grupo Perfume Es una gran fan de JoJo's Y en su video musical Natural Nikoishite Hacen la icónica pose de Jonathan De hecho, esta pose ha sido imitada en muchas otras obras Como en Asumatsu-san, en Jintama En el videojuego Naruto Shippuden Ultimate Ninja En la caricatura Balmaster En el video musical de la canción Pon 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 En Henshin Impact y muchos otros más La máscara de piedra es otro elemento que se puede encontrar en otros medios Como en la intro de los primeros episodios de Hunter x Hunter En los videojuegos Bloodstained, Cancelvania, Devil May Cry y Tekken En el manga The Gate se menciona la piedra Y se hace una referencia a los vampiros En Hayate no Gotoku se recrea la escena de Dio cuando rechaza su humanidad También se puede ver en los mangas Murciálogo, Rosario Vampire, Yondemazu-yo En Shinsetsu Bobo 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 Sí, así se llama el manga En el videojuego Madfather Uno de los personajes principales fue basado en un joven Dio En Street Fighter existe un personaje llamado Dalsin Quien tiene la habilidad de estirar sus extremidades El diseñador principal de Street Fighter Declaró que se inspiró en el ataque de la técnica de Hamon Tsun Punch En esta misma saga de videojuegos Hay un personaje que tiene un atuendo basado en el de Zeppeli En el episodio 448 Naruto hace la pose que Dio hace después de besar a Irina En el anime No Rin también hacen referencia al beso En Rogue Company recrean la famosa frase de Dio En Turnit Boy comete evasión fiscal Puedes comprar el sombrero de Zeppeli Y que de hecho se llama el sombrero de Speedwagon Por último, en el crossover Marvel Super Heroes vs Street Fighter Ken le pregunta a Omega Red con cuántas vidas has acabado A lo que él responde ¿Acaso cuentas la cantidad de respiraciones que has tomado? Esto como referencia a la frase de Dio ¿Acaso cuentas las rebanadas de pan que has comido? En el 2007 se estrenó una película que adaptaba toda la primera parte de JoJo's Esto fue para celebrar el vigésimo aniversario del manga De hecho el videojuego que les mencioné al principio Se hizo con la finalidad de promocionar este largometraje También en muchas revistas había promocionales Que nos mostraban el diseño que tenían los personajes Y como podrás ver Eran muy diferentes a sus versiones originales A pesar de la publicidad La película no duró ni dos meses en cartelera Y no se adaptó a formato DVD No existen fuentes oficiales que expliquen la verdadera razón del por qué sucedió esto Aunque es muy probable que sea por el hecho de que cambiaron demasiado la historia original Los ejemplos más notables Son que el concepto de Hammond no se explica claramente Jonathan no le prende fuego a sus guantes La bebé Elizabeth se omite en la película Los monólogos internos de Dio no se muestran O sea que sus motivos para intimidar a Jonathan nunca se explican del todo Y lo peor de todo Speedwagon es removido del largometraje por completo Aunque lo raro es que sí se le puede ver en los trailers Como te podrás imaginar actualmente no existe manera de ver esta película Aunque en YouTube puedes encontrar los promocionales y también los primeros 15 minutos sin sonido En la descripción te dejaré los links para que le eches un ojo También aprovecha y sígueme en mis redes sociales En Facebook estoy subiendo todos mis videos para que los puedas ver en cualquier momento Así que aprovechalo El manga de Phantom Blood tiene 44 capítulos Y el anime solamente tiene 9 episodios Obviamente hubo muchos sucesos de la historia original que jamás adaptaron al anime Si no has leído el manga no te preocupes Porque a continuación te presentaré las diferencias más notables del manga y del anime El anime no adaptó el origen de la máscara de piedra En donde se nos mostraba que fue creada por los aztecas en México Y que practicaban sacrificios humanos y canibalismo para poder obtener el poder de la máscara Después de ser regañado por sus malos modales en la mesa Jonathan se va a su cuarto a llorar Pero al ver la foto de su madre se tranquiliza Además de que también se come un chocolate Antes de la pelea de Vox Dio apuesta todo su dinero a que va a ganar Y como Jojo no quiere perder su orgullo Hace lo mismo En el manga Dio toma el reloj de Jonathan sin su permiso Dio y George tienen una breve conversación sobre la máscara de piedra El anime censura la escena en donde Jonathan estaba fumando En el manga se desarrolla más las citas que tenían Jojo con Erina En el anime solamente hacen un breve resumen La historia de como Jonathan y su perro Danny se hicieron amigos es omitida por completo Originalmente Jojo lo odiaba Pero en algún momento Danny lo salvó de ahogarse En el manga Danny logra salir del incinerador Y lo podemos ver quemándose vivo Antes del funeral de Danny Jonathan le lanza una piedra a un cuervo porque supuestamente son de mala suerte Y también se esconde cuando ve a Erina Porque no sabe qué decirle después de lo que pasó con Dio En el manga Jojo se arrepiente de no haber estudiado medicina El flashback de Dio recordando la vez que su padre lo obligó a vender el vestido de su madre muerta Fue resumido en el anime Cuando Jonathan abraza a Dio durante la escena de la caída Dio la rompe seis costillas aplastándolas entre sus rodillas En el anime simplemente le da un rodillazo en el estómago Cuando Speedwagon quería visitar a Jojo después de la pelea Erina no lo dejó pasar a la habitación Así que tuvo que filtrarse discretamente en la noche Pero en el anime se retira al ver que Erina estaba con él Dio fue apuñalado por Jack el destripador varias veces antes de que decidiera unirse a él En el anime Dio usó su control mental para convencerlo El anime no adaptó la batalla entre Jonathan y Wan Chang Después de que Jack es herido por la patada de Zeppeli Llora por uno de sus ojos En el manga poco se burla del grupo después de robarles El anime se salta a las escenas de Speedwagon en donde intenta caminar en el agua como Jojo Y cuando ataca a los zombies con un martillo Durante la pelea de Bruford y Jojo se nos explica el reto de los 77 anillos Un entrenamiento el cual consistía en trepar las montañas y vencer a otros 77 participantes Además de que cada oponente contaba con un brazalete Y cada vez que derrotabas a alguien tenías que portar su brazalete como prueba de tu victoria O sea que entre más batallas ganes, más peso añadirás a tu cuerpo Solamente 5 personas han logrado superar este reto Siendo Bruford y Tarkus dos de ellos Todo esto se omite en el anime Un par de datos curiosos de ese reto Es que en el videojuego Phantom Blood Hay un easter egg que te permite pelear contra los 3 guerreros que pasaron el reto Además, el diseñador del videojuego Dark Souls Hidetaka Miyazaki Confesó que la armadura de espinas fue inspirada precisamente del concepto del reto de los 77 anillos Tarkus aprieta hasta la muerte a uno de los chicos y después se bebe su sangre El anime agregó la marca de estrella de nacimiento de los youngsters en Jonathan Ya que en el manga se agregó ese concepto hasta la parte 3 La escena de la madre zombie comiéndose a su bebé fue censurada en el anime Antes de que Jonathan peleara contra Dio, está atacado por un zombie Pero lo derrota fácilmente aventando su cara contra una ventana con barrotes En el anime Speedwagon pelea con un martillo durante la batalla con Dio En el manga solo se queda parado describiendo todo lo que ve En el anime se corta el flashback del padre Stix En el que se le dan órdenes para un viaje de misionero a México El anime agregó la escena final en donde vemos a un hombre atrapado en una selva Dato extra, 4 segundos ya era aquí bailando El manga de Battle Tendency originalmente se titulaba Joseph Joestar Su orgulloso linaje y se publicó por primera vez en 1987 En ese entonces una de las reglas principales que tenían los mangas era no matar a tu protagonista Pero como Jojo's Bizarre Adventure es una historia que no sigue las reglas establecidas Pues Araki decidió hacerlo prohibido Este suceso no tenía precedentes en la Weekly Shonen Jump La revista donde originalmente se publicaba el manga Imagínense tener que ver al protagonista de tu serie favorita ser reemplazado por alguien más Lo más seguro es que no termine muy bien Por eso mismo Joseph se parece tanto en apariencia a Jonathan Araki quería que el cambio no fuera tan drástico Afortunadamente todo salió bien Y 25 años después de haberse publicado La parte 2 obtuvo su adaptación al anime Y al primer personaje que vemos es ni más ni menos que a Speedwagon Quien ahora tiene 75 años Él fue inspirado por Mike Harper Un personaje que debutó en el primer manga que hizo Araki llamado Buso Poker Joseph tiene 18 años, mide 195 centímetros Y nació el 27 de septiembre de 1920 Araki diseñó a Joseph mezclando el ingenio de BT y los músculos de Sylvester Stallone BT era el personaje principal de Cool Shock Un manga que Araki dibujó mucho antes de crear la serie de JoJo's Y BT básicamente era un manipulador astuto que utilizaba su inteligencia para cometer crímenes Además, el autor también crea que Joseph no fuera el típico protagonista de anime Que gana sus batallas con valentía y esfuerzo Sino que fuera alguien que usa estrategias y cualquier locura para ganar Sin importarle las consecuencias Joseph ha sido arrestado en 7 ocasiones por peleas Y lo han expulsado una vez de la escuela Su sueño es convertirse en un piloto Sus pasatiempos son leer y coleccionar cómics A pesar de que Araki lo dibujó con un gran parecido a Jonathan para evitar que los fans se molesten por el cambio Hoy en día confiesa que se arrepiente y que le hubiera gustado darle un estilo propio JoJo es muy selectivo con el tipo de mujeres que le gusta A él no le importa la personalidad o inteligencia de una chica Solo se fija en su físico Sus platillos favoritos son el pollo frito y los chicles El color que más le gusta es el azul marino, ama a los perros y hoy a las vacas Debido a que babean demasiado En la contraportada del cómic que Joseph estaba leyendo cuando era joven se puede ver un anuncio Esa publicidad realmente llegó a existir en 1960 El nombre del amigo de JoJo, Smokey Brown, está basado de dos artistas De Smokey Robinson y de James Brown Roundabout, la canción que se puede escuchar al final de cada episodio Fue elegida por el propio Araki Y de hecho, al principio, iba a ser el opening de la serie El diseño de la cueva en donde encuentran a Santana está basado de un escenario que vemos en la película Aliens Los volúmenes del manga solían tener una sección en donde los fans podían enviarle cartas a Araki Y después del capítulo en donde muere Straizo, una apasionada fan de este personaje mandó una carta en donde se quejaba por este suceso A continuación, te leeré la carta ¡No! ¡Straizo está muerto! ¡Qué horrible destino para un hombre tan hermoso! Araki, eres malvado No puedo creer que este patético JoJo lo haya matado Volverá a la vida, ¿verdad? ¿Verdad? Voy a llorar Lo amaba tanto Eres un hipopótamo, Araki El peinado de Stroheim y el monóculo que utiliza están basados de una ilustración de Antonio López En la versión japonesa del videojuego JoJo's Bizarre Adventure, Ice of Heaven, el atuendo de Stroheim es su uniforme nazi Sin embargo, fuera de Japón, su uniforme se elimina por completo del juego Esto se debe a una ley alemana que prohíbe todo uso de imágenes nazis El nombre de Santana está inspirado de la banda y guitarrista del mismo nombre Aunque debido a problemas con derechos de autor, en los subtítulos se le ha dado diferentes apodos Como Santan y San Viento Él es el primer villano de JoJo's en aparecer en un videojuego Él debutó en el juego de 1989, Famicom Jump Cesar tenía 20 años, medía 186 centímetros y cumplía años el 13 de mayo Originalmente, en la primera parte de JoJo's Zeppeli declaró que él jamás había casado y que no tenía familia Pero Cesar es una clara contradicción Esto se corrigió en los siguientes volúmenes Junto con una disculpa escrita de Araki que decía Los adultos no son mentirosos, simplemente cometemos errores La escena en la que Cesar redirige los espaguetis que Joseph le disparó Es una referencia a la escena de Huktonoken En donde Kenshiro atrapa una flecha que le dispararon y se la regresa al tirador Lo que tiene en sus cachetes no es maquillaje De hecho son marcas de nacimiento Cesar es católico, su color preferido es el naranja Su platillo favorito es la ternera Stroganoff Sus pasatiempos son coleccionar encendedores y jugar dardos Araki lo creó con la idea de retratar la rivalidad y amistad que Dio y Jonathan jamás tuvieron Cesar tiene muchas novias Además, si ve a una chica solitaria, le gusta acercarse a ella y enamorarla Ya que él piensa que las mentiras que dice no son malas, su sueño siempre fue tener una familia Los tres nombres de los hombres del pilar están inspirados de diferentes grupos de música Como ACDC, WAM y The Cars Araki los creó con las intenciones de hacer villanos que superaran a Dio en habilidades Los vampiros son superiores a los humanos ¿Y quién está arriba de los vampiros? Los dioses Es por eso que los diseños de los pilares están basados de esculturas romanas, de la esfinge de Giza y de las estatuas Nio en Japón Ya que Araki quería darles una belleza física parecida a figuras divinas pero con forma humana Cuando ACDC se come una dinamita, es una referencia a la canción TNT, precisamente de la banda ACDC Lisa Lisa tiene 50 años y mide 175 centímetros En los tiempos en que la parte 2 se publicó, las mujeres que aparecían en los mangas shonen eran el estereotipo de una chica linda y educada Los lectores no buscaban una representación realista de las mujeres Sino el tipo de chica que se ríe durante una conversación y que enamora al protagonista Por eso Araki decidió crear una mujer guerrera como Lisa Lisa En una entrevista declaró que hoy en día es normal ver mujeres fuertes en los mangas Pero en ese entonces era inaudito Sin mencionar cómo se veía a la mujer en la sociedad de Japón en general Él confiesa que fue emocionante desafiar las expectativas de la gente a través de una mujer que tenía la tarea de entrenar al personaje principal Algo que tampoco era común era ver a personajes con nombres que no estaban en japonés Por eso le dio el nombre de Lisa Lisa Porque tenía la esperanza de que al igual que con Jojo Un nombre repetitivo ayudaría a los lectores a recordarla Su poder de jamón es al menos 3 veces más fuerte que el de Jojo Lisa Lisa también es una referencia al artista del mismo nombre Ella es católica, le gusta las zanahorias y sus pasatiempos son tomar baños y la moda Los nombres de Loggins y Messina están basados del dúo de rock Loggins and Messina La cara que ACDC hace cuando comienza a llorar está basada en una obra del artista Tony Viramontes De hecho, muchas de las portadas y dibujos que podemos ver en el manga de Battle Tendency Están fuertemente inspiradas de diferentes obras de arte de distintos artistas Ahora mismo en pantalla estás viendo algunos ejemplos Por cierto, olvidé mencionarlo en el video anterior de Curiosidades de Phantom Blood Pero la icónica pose de Jonathan también está basada de una ilustración de Tony Viramontes Cuando Joseph le dice a Cesar Es una referencia a la canción Nice Nice Very Nice de la banda Ambrosia Las habilidades de Jojo y de Cesar están asociadas con su personalidad Por ejemplo, todos los ataques de Jojo con el jamón tienen un estilo muy estratégico y juguetón En el caso de Cesar, las burbujas tienen un corto periodo de vida, o sea que son fugaces El ataque de Cesar en donde junta las manos y luego expande sus brazos fue hecha para darnos una pista del trágico destino que tendría Araki declaró que esa pose fue hecha para representar una crucifixión En otras palabras, era una referencia a la piedra en forma de cruz Cuando Cesar y Jojo están peleando épicamente con el aire Podemos ver por un breve segundo una burbuja de color rojo La misma que crea Cesar en sus últimos segundos de vida El personaje principal de la obra Bao de Visitor, otro manga de Araki Fue la inspiración para el diseño de Kars Podemos notar las similitudes en el cabello, sus habilidades e incluso en la máscara de piedra De hecho, ese personaje aparece en el cómic que Joseph estaba leyendo Los sucesos de la pelea entre Jojo y Kars son una referencia a la canción Hello Again de la banda The Kars En esta, se menciona que un hombre dejó una mano en el suelo y otra en el espacio En el opening, después de que Jojo se pone la bandana de Cesar, se ve una estrella fugaz Que hace referencia al destino que tuvo Kars En Battle Tendency, hubo un total de 172 muertes Superando así a su predecesor En esta sección, te mostraré las referencias más interesantes que se han hecho de la parte 2 de Jojos Y primero, hablaremos de aquellas que podemos encontrar en los videojuegos En Street Fighter, Guile está basado de Stroheim Y Rose en Lisa Lisa En Skull Idol Project, Joseph hace un ligero cameo En el fondo del round 6 de Ninja Gaiden, se puede ver a los pilares y la máscara de piedra En Resident Evil, el nombre de Joseph Frost fue inspirado por Joseph Joestar Además, el nombre de Jojo también aparece en un casillero Azteca de Kaiser Knuckle, usa una máscara de piedra Su animación previa a pelear consiste en él saliendo de un pilar de piedra Y tiene tatuado la palabra Dios, ya que en italiano, Dio significa Dios Henshin Impact hace referencia a la pose de Caesar La flecha que dice To Be Continued Al final de cada episodio, se convirtió en un gran meme de internet Por ende, se ha visto referencias en muchos lugares Como por ejemplo, en el capítulo 257 de Komisan En el episodio 8 de Mariaholic En el anime, no puedo entender lo que dice mi esposo Y en la vigésima temporada de Family Guy, hacen una parodia En el manga Kagami no Kuni, imitan la postura de Kars El episodio 5 de la serie Villanos, se titula La musculosa malventura de MBH Y podemos ver algunas referencias como los katakanas de la palabra amenazador Black Hot hace la pose de Joseph del volumen 8 Y en el fondo hay una estatua que hace la pose de Caesar En el anime Yashin-chan, Drop Kick, hacen referencia a los tres pilares En Kill a Kill, Ryuko usó la técnica más poderosa de Joseph O sea, escapar En el capítulo 531 de One Piece, un prisionero tiene la marca Joestar En Usaki-chan, un personaje hace la pose de Kars Por último, en el anime de Tokoyuko, se puede ver en un par de ocasiones A un personaje leyendo el manga de Battle Tenancy Y de hecho, Dio y Joseph hacen un cameo Al igual que el caso de Phantom Blood, la parte 2 del anime no adaptó muchos sucesos del manga Poniéndolo en perspectiva, el manga tiene 69 capítulos Y el anime solamente 17 episodios A continuación, te presentaré las diferencias más notables El anime no mostró al vampiro momificado que Speedwagon le enseñó a Straizo La marca de Coca-Cola fue cambiada por una marca genérica en el anime En el manga, Joseph ve a unas chicas bonitas y le dice a Smokey que quiere levantarles el vestido Originalmente, Joseph estaba leyendo un cómic de Superman Después de disparar en el café, Joseph se pelea con un hombre que quería obtener fama y entregar a Jojo a la policía Debido a la política de no mostrar nazis, el anime censuró todo lo relacionado a ellos Como el ejército, las esvásticas y al propio Hitler En el manga se explica la razón por la que Speedwagon está atado Y es porque intentó quitarse la vida con una botella de vidrio El anime no adaptó las escenas en las que Joseph amenaza a unos mexicanos Exigiéndoles que le traigan gasolina y comida Podemos ver la marca de los Joestar en Jojo Este es exclusivo del anime Ya que este concepto se introdujo hasta la parte 3 El anime censuró la escena de Cesar fumando En el manga, la escena en la que Lisa Lisa muestra el poder de la piedra roja de Aya Tuvo lugar en un barco Pero ellos estaban en un balcón en el anime El anime eliminó una escena en la que un hombre estaba acusando a Lisa Lisa E intentó robar la piedra roja de Aya También cuando Joseph la defendió y humilló al tipo poniéndole mostaza en la cabeza El anime no adaptó la escena de cuando Lisa Lisa guarda la piedra roja en su pecho Tampoco cuando Joseph la ve y le pide que vuelva a enseñársela Obviamente con las intenciones de verla Segundos después se asusta al ver a Cesar y sus caras chocan Curiosamente, el anime alargó la escena del baño de Lisa Lisa En el manga no se puede ver su cuerpo desnudo Hay una escena en el manga en la que Joseph y Cesar visitan e intentan asaltar una oficina de correos Para averiguar en donde envió ACDC la piedra roja En el manga, antes de ver la última burbuja de Cesar Joseph y Lisa Lisa ingresan al hotel y encuentran a Messina gravemente herido e intentan ayudarle En el anime se omita la escena de Messina y directamente ven la burbuja Hay una escena en donde Joseph obliga a uno de los vampiros a morderse la lengua El anime incluyó una escena adicional en el flashback de Lisa Lisa en donde conoce a su esposo Y otra donde huye después de matar al oficial zombie Hay una escena adicional en el anime en la que Joseph pasa volando junto a Speedwagon y los demás Antes de atacar a Cars en el avión Esto probablemente se hizo para hacer más creíble la aparición de Stroheim en el avión Se agregaron escenas adicionales para el epílogo de muchos personajes Ya que en el manga solo vemos un pequeño texto que explica lo que pasó con cada personaje En el manga se puede ver que Joseph está escuchando a los Beatles Y de hecho, originalmente, durante la publicación de la historia en la revista Shonen Jojo menciona que está escuchando la canción Get Back El anime agrega a la escena en la que podemos ver a un hombre amenazante dentro de una jaula Dato extra 20 segundos ya hará que haciendo el ice bucket challenge Desde el principio, Araki ya había planeado que Jojo se estuviera dividido en tres partes con tres protagonistas diferentes La razón de esto es porque no quería utilizar al mismo personaje durante tanto tiempo Y además, le gustaba la idea de desarrollar la trama en diferentes periodos de la historia sin la necesidad de recurrir a los viajes en el tiempo Él quería que el protagonista de la parte 3 fuera japonés Y originalmente, había planeado que la batalla final tuviera lugar en el Japón actual de ese entonces Al final cambió de opinión gracias a que tuvo la idea de que los personajes tuvieran el objetivo de dirigirse a un destino en específico Inspirándose de la obra La Vuelta al Mundo en 80 días El origen del porqué Egipto fue el lugar que eligió para la batalla final Es porque el editor de Araki es fan de la cultura de ese país Pero Araki no conocía nada de Egipto Así que los dos viajaron al susodicho país para recolectar información e inspirarse para obtener nuevas ideas Pero Araki odió por completo a ese país A pesar de eso, esa experiencia fue la razón por la que se le ocurrió la idea de los stands Él declaró lo siguiente La gente de ese país parecía muy sospechosa Yo pensaba que todos eran malos No sería raro para mí que en cualquier momento ellos me atacaran No importa qué tan amables eran No podía confiar en ellos Y es así como creer los stands El poder del mal O debería de decir El poder de lo desconocido Hablando de los stands El proceso de su creación surge a partir de que Araki pensaba que el jamón era un poder que ya había dado todo lo que tenía Y le surgió la necesidad de buscar una nueva habilidad Principalmente quería representar los poderes psíquicos pero en una forma visual El poder de los stands también fue inspirado por la obra Ushiro no Heake Taro En donde hay un joven que se tiene que enfrentar a diferentes situaciones paranormales Él tiene la habilidad de poder invocar a un espíritu guardián que lo defiende de las criaturas malignas Después de todo esto, en 1989 Araki publicaría la que es considerada por muchos la parte más icónica de los yoyos Aunque originalmente se llamaba Yotaro Kuyo, herencia para el futuro Después cambió a Stardust Travelers Y fue hasta el 2001 en que se le dio el nombre Stardust Crusaders Un dato curioso relacionado con los títulos es que originalmente la serie de yoyos se titularía en el occidente como The Strange Adventure of Yoyo Que en español se traduce como La extraña aventura de yoyos Pero esto jamás pasó, debido a que Bao, un manga anterior de Araki, no tuvo buenas ventas en Estados Unidos Y el plan de traer la serie de yoyos al occidente se quedó en el olvido Fue gracias al éxito que comenzó a tener la parte 3 de yoyos que se volvió a retomar el proyecto de traducir esta obra Pero con el nombre que ahora todos conocemos 25 años después de haberse publicado, la parte 3 obtendría su adaptación al anime Bueno, antes de eso tuvo dos adaptaciones que se distribuyeron en formato OVA Pero por ahora solamente nos enfocaremos en la serie de anime Yotaro tiene 17 años, mide 195 centímetros y nació en el año 1970 Desgraciadamente se desconoce a su fecha de nacimiento Pero se sabe que es del signo acuario, o sea que cumple entre el 21 de enero y el 19 de febrero Cuando Araki era niño, le gustaba ver películas donde participaba el actor Clint Eastwood Precisamente este actor fue el modelo principal a la hora de diseñar a Yotaro Clint suele interpretar a personajes silenciosos, que no corren, que tienen movimientos mínimos y que siempre mantienen la calma ¿No te suena un poco familiar? Y no solo eso, Araki confiesa que la icónica pose de Yotaro está basada en la escena que podemos ver en la película Harry el Sucio En donde Clint apunta su Magnum 44 hacia un delincuente La frase típica de Yotaro También fue inspirada de este actor, ya que Clint suele tener líneas como Un robo en un banco, tienes que estar bromeando Otra prueba más de lo mucho que Eastwood ha influido en Araki Es que En Buso Poker, su primer manga publicado Está fuertemente inspirada en los largometrajes western Un género de las películas en donde Clint solía participar en mayor medida Y en ese manga se puede ver un letrero que tiene escrito el nombre Eastwood Esto convierte a Clint Eastwood en la primera persona, banda, película o canción A quien se le haya hecho referencia explícita en cualquiera de los trabajos publicados de Araki Afortunadamente para él, en el 2012, tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo Araki aprovechó la ocasión para hacerle una breve entrevista Y regalarle una ilustración original de Yotaro Eastwood le devolvió el favor haciendo la pose del susodicho personaje Bueno, bueno, ya fueron suficientes datos de Eastwood Regresemos con Yotaro Su uniforme está inspirado por la obra Babel Nisei Un manga de un niño que lleva un uniforme típico de Japón Y que tiene peleas en el desierto La imagen de un héroe para Araki es la de un hombre solitario Alguien que hace lo correcto sin buscar una compensación Para él, Yotaro encaja muy bien con esa definición Él describe a Yotaro como un joven que emprende su viaje para salvar a su madre Mientras mantiene sus sentimientos reprimidos Ni siquiera celebra a la hora de derrotar a un enemigo A Yotaro le gusta leer sobre aviones y barcos Su artista preferido es Toshinubu Kubota Y su película favorita es Never Cry Wolf Yotaro no piensa que es necesario mostrar sus emociones para expresarse Él piensa que cualquier persona puede saber lo que siente con solo mirarlo Esto suele provocar una idea errónea de los demás hacia él Haciéndoles creer que es un joven rebelde y que no le importa nada El tipo de mujer que le gusta son las japonesas tradicionales Y odia a aquellas que no se callan Los sucesos de la parte 3 toman lugar 50 años después de que derrotan a los hombres del Pilar O sea que ahora Joseph tiene 68 años Al principio Araki había planeado que Joseph ya no volviera a la serie debido a su edad Pero cambió de opinión porque decidió darle el papel del guía Básicamente era el encargado de conectar las tres partes de los jojos Y explica la relación entre los Joestar, el Hamon, los Stans y Dio Araki también confiesa que se encargó de reducir en gran medida su poder y de quitarle protagonismo Ya que quería dejar en claro que el protagonista de la parte 3 era Yotaro En otras palabras, lo nerfearon por el bien de la trama Por eso su Stans no tiene una habilidad extravagante Más bien, Hermit Purple encaja con su papel de guía Un guía necesita líneas que se conecten a través del mundo para recibir información De hecho, el aspecto de su poder fue influenciado por las líneas telefónicas y los cables de red Las enredaderas de Hermit Purple están destinadas a ser la representación visual del Hamon El Hamon es una energía que se propaga por el cuerpo Y la enredadera de ese Stans precisamente se envuelve alrededor de Joseph La razón del por qué es morado es porque Araki asocia este color con las personas mayores En el opening de Battle Tendency se puede ver un guiño a este Stans por unos breves segundos Araki creó a Abdul con la idea de darle el papel del sublíder Alguien con una gran determinación que hacía que los demás pudieran confiar en él Y en el manga se describe su personalidad más a fondo Él es alguien que está lleno de confianza Es bueno liderando y persuadiendo a su grupo Pero a veces puede ser impulsivo y obstinado Con quien tiene una mejor relación del grupo es con Joseph Debido a que lo considera un hombre prudente Su atuendo está inspirado en una ilustración de Antonio López A pesar de lucir mayor, él tenía entre 27 y 29 años Su platillo, color y pasatiempo preferido son el sushi, el naranja y coleccionar libros antiguos respectivamente A Araki le costaba mucho trabajar con el stand de Magician Red Ya que el poder de fuego era una habilidad poco interesante para él Porque lo único que hace es quemar Además de que se puede romper el balance de poder si se usa de manera descuidada Después de terminar la parte 3 Araki decidió que jamás volvería a utilizar el poder de fuego en sus futuras obras Su apariencia está basada en el ave Fénix y del personaje Horus del cómic La Feria de los Inmortales Le dio una cabeza de pájaro con las intenciones de que las siluetas de los Crusaders no se parecieran entre sí ¿Sabías que Star Platinum hace un breve cameo en Phantom Blood, la parte 1 de los yoyos? En el último episodio durante la boda de Jonathan Se puede ver en el vitral de la iglesia la silueta del susodicho Stan ¿Logras verlo? Las sombreras que tiene están inspiradas en Kenshiro del manga Hokuto no Ken Y los espirales simbolizan el jamón y el concepto del infinito Debido a que Star Platinum es el stand del personaje principal Araki decidió darle un poder simple que estuviera enfocado en el combate con golpes Kakyoin tenía 17 años, medía 178 centímetros y es del signo Leo Su apellido Kakyoin fue inspirado de un área de la ciudad de Sendai La ciudad natal de Araki Y su nombre, Noriaki, se debe a un error del editor de yoyos Ya que en realidad, su verdadero nombre es Tenmei Pero el editor leyó mal el kanji de Tenmei y pensó que era Noriaki Araki confesó que si no fuera por los stands Probablemente Yotaro y Kakyoin nunca se hubieran hecho amigos Dado que los dos tienen personalidades muy diferentes De hecho, sus uniformes tienen la finalidad de mostrar lo diferentes que son A pesar de tener el mismo uniforme, los dos lo usan de forma distinta Su color, artista y equipo de béisbol preferido Son el verde brillante, Stings y los gigantes de Yomiuri El primer opening de la parte 3, recrea la escena que podemos ver en la intro de Phantom Blood Además de que al comienzo, se puede ver una parte del primer opening detrás de Jonathan Esto también sucede con Joseph y el intro de Battle Tendency Pero es más difícil de notar La carátula del disco que incluye a la susodicha canción Hace referencia a la portada en donde debutó Bao de Visitor Un dato curioso, es que Bao fue la primera serie de manga de Araki que tuvo éxito Y con el dinero que ganó, pudo viajar fuera del país por primera vez en su vida Él decidió ir a Inglaterra Esta experiencia fue lo que lo inspiró para su siguiente gran obra O sea, Jojo's Bizarre Adventure La marca que tiene Greyfly, el anciano que ataca el avión Está basada en el manga Mano Izquierda de Dios, Mano Derecha del Diablo No se sabe exactamente su edad, pero Polnareff tiene entre 23 y 24 años Mide 185 centímetros y es del signo Sagitario Su pasado probablemente está inspirado en la novela La princesa prometida Aquí hay un hombre que primero es enemigo y luego se convierte en aliado Además, este personaje busca a un hombre que mató a su padre Lo único que sabe de él es que tiene seis dedos Esto es muy parecido al asesino de la hermana de Polnareff Que tenía dos manos derechas Su nombre está basado del artista Michel Polnareff Cuando Polnareff dice Es una referencia a la canción La Pupe Kife No Del susodicho artista Lo gracioso es que Michel Polnareff conoce la existencia de esta referencia Y en repetidas ocasiones publica Polnareff en sus redes sociales La cabeza de su stand fue inspirada en Yagi Del manga Hoktonoken Su color preferido es el dorado Le gusta practicar cualquier deporte como hobby Su película favorita es de Bad News Beers Y realmente no es exigente a la hora de escoger qué tipo de mujer le gusta Más bien depende de su estado de ánimo Anne, la niña que seguía a los Crusaders Se agregó a la historia debido a que Araki quería añadir una mujer al grupo Pero al final decidió separarla Ya que iba a involucrarse en demasiadas situaciones de vida o muerte Además también declaró que si se hubiera quedado con Jotaro y los demás Tardo o temprano hubiera desarrollado su propio stand La portada de la revista que Forever está viendo está basada en una real Este también es el caso del poster despegable La escena en donde Forever espía a Anne mientras se baña fue inspirada en la película de suspenso Link El director de la serie confesó que le pidió a Daisuke Hirakawa, el actor de voz de Kakyoin Que repitiera 17 veces la siguiente escena Holhor se convirtió en un personaje tan querido por Araki Que en algún punto de la historia pensó en hacerlo parte del grupo Incluso lo llegó a dibujar en una portada junto con los protagonistas Esto jamás sucedió debido a que pensó que su personalidad era muy parecida a la de Polnareff La idea de su apariencia fue influenciada por Cobra El personaje principal del manga del mismo nombre En el volumen 23 del manga hay un comentario de Araki En donde confiesa que le molesta el olor a cigarro Esa es la razón por la que Hall dejó de fumar cigarros Los primeros stands enemigos que aparecieron en la historia Fueron basados en diferentes películas de personajes de terror Como Hombres Peces, Muñecos Malditos, Slime y Momias También el stand Wheel of Fortune proviene de la obra Christine En donde hay un automóvil poseído por un espíritu maligno En la secuela de la película Mamma Mia Se puede ver un promocional de la parte 3 de Yo-Jos La escena en donde Star Platinum golpea a varios tipos poseídos Está inspirado en una escena similar de Hockton no Ken En Yo-Yo Veller, Araki confesó que comúnmente crea stands enemigos Sin pensar cómo lo van a derrotar Y hay muchas veces en las que no tiene idea de cómo vencerlos Porque los hace demasiado fuertes Este fue un comentario que hizo en una sección dedicada al stand Justice Así que muy probablemente lo que Araki quiso decir Es que la manera en la que Jotaro venció a Justice Fue una estrategia que le costó mucho trabajo imaginar Para el aspecto del stand Lovers Se basó en el robot de la película de 1986 Cortocircuito Hasta este punto de la historia La golpiza que Jotaro le da a Steely Dan Es la más larga en el manga Con 3 páginas y media de hora, hora, hora La frase Hace referencia a Rariho El nombre original del hechizo que tiene el efecto de hacer dormir Al oponente que vemos en la serie Dragon Quest Algo gracioso es que en 1990 En una portada de la revista Shonen Jump, varios artistas hicieron cosplay del susodicho videojuego Para celebrar la cuarta entrega Y adivinen quién es este tipo tan sonriente Bees Media es una empresa que se dedica a distribuir mangas en Estados Unidos Ellos se encargaron de publicar la parte 3 a partir del 2005 Solo que censuraron algunas escenas relacionadas con el maltrato animal El primer ejemplo es cuando Rubber Sol mata a un perro Durante la batalla con Death 13 de igual manera muere un perro Pero curiosamente esta empresa decidió cambiar al perro por una rata gigante Ahora mismo en pantalla estás viendo los resultados También se removió la popó que Kakyoin le dio al bebé El diseño de Judgement está inspirado en los personajes Kikaider y Kamen Rider Mientras que su capacidad para conceder deseos es una referencia a la obra Aladino Su frase Tiene como base nombres de dos canciones de Prince Nothing compares to you y I will die for you El submarino que aparece en el episodio 23 es una referencia a la canción Yellow Submarine de los Beatles La apariencia del stand High Priestess está basada en una máscara hecha por el pueblo y gala en Nigeria La apariencia del usuario de este stand jamás se revela Pero para el videojuego Heritage for the Future le pidieron a Araki que creara un diseño para este personaje Ahora mismo estás viendo el resultado Muchas de las portadas y dibujos que podemos ver en el manga de Jojos Están basadas de diferentes paneles del manga de Hoktonoken y de ilustraciones de arte El opening Stand Proud esconde muchos secretos que posiblemente desconoces Durante la escena de las escaleras de la mansión de Dio se puede ver una mosca La misma que aparece en la foto espiritual que les ayuda a los Crusaders a descifrar la ubicación de Dio Hall Horse hace un pequeño cameo En los créditos podemos ver el katakana de Ora y el Uri de Dio Uno de los camellos está acostado en la arena Esto es una referencia a que en ese momento de la historia Abdul no estaba con el grupo porque había fingido su muerte En el fondo de esta secuencia aparecen diferentes símbolos que representan los sucesos de la parte 3 Primero comienzan en la casa de Jótaro Luego la pelea en el avión El barco fantasma La estatua Merlion El teleférico en donde aparece el rover Sol El stand del sol Y por último cuando llegan a Egipto Como ya es costumbre hay una cantidad enorme de referencias a artistas, canciones y grupos musicales La verdad es que me tomaría muchísimo tiempo mencionarlas todas Así que en este momento estás viendo todas las referencias en tu pantalla Como ya había mencionado La parte 3 de JoJo's es considerada la más icónica de todas Por consecuencia hay una gran cantidad de referencias Primero desglosaremos las referencias enfocadas en Star Platinum En el manga Air Gear podemos ver al susodicho stand En Mayoi Neko Overrun Un personaje invoca un espíritu similar El equipo de fútbol americano Los Ángeles Charges Anunciaron el calendario para la temporada 2022 Con un trailer en donde hay un guiño a Jótaro y a su stand Puni Puni Poemi hace una clara referencia En Senran Kagura 2 Puedes utilizar una camisa que tiene escrito Star Platinum En el videojuego para celular de Battle Cats Hay un gatito que se asimila a Jótaro La siguiente referencia es un spoiler al manga de Hunter x Hunter Cuidadito En el capítulo 382 un personaje se dispara a sí mismo Pero su bestia Nen detiene la bala En el capítulo 47 de Gran Blue se muestra una imagen de Joseph viejo El distintivo grito Ora 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 se puede encontrar en muchos lugares A continuación te mostraré una recopilación En el videojuego de Guardianes de la Galaxia se menciona el título de la parte 3 Una referencia perturbadora es la que podemos encontrar en Seiso Sui Dan Sha La mamá del protagonista recrea el momento de Abdul diciendo Yes I am ¿Y qué tiene de raro esto? Es que este manga es en realidad hentai Hasta en los mangas H hay referencia a los yoyos En el anime Buzo Renkin se hace una referencia Santana un personaje del videojuego Cyberbots está basado en Abdul En Deadpool Samurai Deadpool y su clon hacen un apretón de manos idéntico al de Polnareff y Kakyoin En Hamibado también se rinde homenaje Guile de la serie de videojuegos Street Fighter Fue inspirado por la apariencia de Polnareff Este también es el caso de Benimaru y de Paul Fenix De los juegos King of Fighters y Tekken respectivamente El gran señor Walnir, un jefe que aparece en Dark Souls 3 Comparte muchas similitudes con el stand Justice En Elden Ring hay un personaje que se llama Enia Su nombre y apariencia es muy parecida a Enia de Hack La posa de Kakyoin la podemos ver en diferentes lugares Como en Haikyuu, en Seto Noha no Yome En Honkai Impact, Turnit Boy comete evasión de impuestos Es un videojuego que tiene a un NPC rodeado de los katakanas amenazantes Y que se llama Kakyoin Su único diálogo es el siguiente En Capcom Fighting Evolution hay un personaje que puede transformar a una chica en Enia de Hack Al principio del manga Yotaro tenía más accesorios Como clips en diferentes partes de su outfit Aunque esto duró muy poco Probablemente porque Araki se cansó de dibujarlos La cerveza Heineken cambia en el anime por una marca genérica En el anime Yotaro está leyendo el manga Bao Pero en el manga está leyendo la revista Shonen Jump Hubo dos grandes cambios en Star Platinum El primero es que al comienzo de la serie su cara tenía una forma más humanoide Y el segundo cambio fue esto ¿Puedes notarlo? Aunque no lo creas Se suponía que Star Platinum iba a usar pantalones al principio de la historia Cuando Yotaro es atrapado por Magician Red Patea una mesa que destroza un inodoro que la ayuda a liberarse Pero en el manga el mismo Yotaro patea el inodoro Originalmente Holly canta la canción de Locomotion En el anime esto se reemplaza con ella tarareando la canción Aoi Sangosho De Saiko Matsuda Cuando la parte 13 publicaba en la Weekly Shonen Jump Las cartas del tarot se dibujaron con diseños muy parecidos a las cartas reales del tarot Esto tuvo que cambiarse debido a los derechos de autor Y más adelante fueron rediseñadas para tener estilos únicos El cotorro de Dio fue reemplazado por Pet Shop En el manga nunca se mencionó el nombre de Anne Fue esa que el productor del anime le pidió a Araki que le diera un nombre Cuando Yosep usa su stand en el televisor Se muestran programas de televisión aleatorios Como una parodia de Doraemon El canal MTV Al personaje que Marlon Brando interpreta en El Padrino La película Cementerio de Mascotas Los álbumes Full Moon Fever Y Jack Vex Guitar Shop Todo esto es removido del anime Cuando el grupo llega a India El anime no adaptó varios paneles Como Una Vaca Cagando Un hombre dormido en el piso Yosep rodeado de moscas Polnareff pisando popó Un taxi que no puede avanzar porque hay una vaca obstruyendo el paso Y al niño que le embarra mocos a Polnareff El anime no muestra los rituales religiosos de Benares En el anime el médico solo fue apuñalado por el bisturí en la cabeza Mientras que en el manga Empress le rebando la cara e incluso le cortó la lengua El anime eliminó la interacción entre Anne y los Crusaders Y cuando les ofreció ver fotos para adultos Se removió por completo la escena del bebé fumando Cuando Polnareff pide el deseo de convertirse en un mangaka famoso En el manga se puede ver a William la Pera y a Clifton Que son personajes de cómics En el anime lo cambiaron por personajes genéricos Se agregó una escena en la que Susie Q discutía con Joseph y Jotaro por teléfono El comienzo del arco de Egipto marca la primera aparición de Iggy Él es un Boston Terrier de raza pura con certificado Fue comprado originalmente por un hombre rico cuando era un cachorro A medida que crecía comenzó a creer que los humanos eran estúpidos Así que decidió irse de casa La razón por la que Araki escogió esa raza de perro Es por el hecho de que ellos son blancos y negros Y esos colores son más fáciles de representar en el manga Araki utilizó el manga Ginga como referencia de cómo dibujar la anatomía de los perros Durante la serie Iggy tiene cuatro diseños diferentes Primero el que solo aparece en el episodio 1 Otro que se usó durante la pelea con Dol Luego el que usó a partir del episodio 27 Y finalmente el diseño lindo de la segunda mitad de la temporada Esto es una referencia al manga Ya que de igual manera Iggy pasó de ser un perro que consumía drogas a uno pedigree En los tiempos en que la parte 3 se publicaba La revista Shonen John patrocinaba un equipo de Fórmula 1 Eso fue lo que le dio la idea a Araki de ponerle llantas al stand de Iggy El diseño de The Fool también es la combinación de un perro Y elementos de la cultura de los nativos americanos En el opening de Stand Proud hay 5 estrellas que representan a los Crusaders Pero segundos después se une una sexta estrella Que hace referencia a que en el futuro Iggy se uniría al grupo De hecho, en la versión que incluye efectos de sonido Se puede escuchar un aullido de perro en ese preciso momento En Doll se basa en el personaje Satoichi Un espadachín ciego que aparece en una gran cantidad de series y películas japonesas Su aspecto fue inspirado por una ilustración de Antonio López La idea de su stand nació después de que Araki Escuchara que alguien se ahogó con un vaso de agua Por lo tanto, pensó que sería irónico que alguien se ahogara en un desierto El poder y su diseño están influenciados por la película The Abyss En la vida real existe un manga llamado Oingo Boingo Brothers Adventure Que básicamente es una recopilación de las predicciones del cómic y su stand de Boingo Anubis fue creado 500 años antes de los eventos de Stardust Crusaders Eso lo convierte en el stand más antiguo de la historia del que se tenga conocimiento La apariencia de Sethan fue inspirada en las líneas de Nazca Y en el opening del anime Tetsujin En donde podemos ver la sombra de un robot La escena de cuando Alessia atraviesa la puerta del dormitorio en donde se esconde Polnarev Se parece al icónico momento de la película El Resplandor El juego de la moneda que Darby juega contra Joseph está inspirado en la película de 1968 Adiós amigo De igual manera, cuando Dio pasa al lado de Hall Horse sin atravesar las telarañas Es similar a la escena de la película Drácula de 1931 Cuando Pet Shop lame su propia sangre después de un ataque Iggy le pregunta ¿Crees que eres Bruce Lee o qué? Esto como referencia al largometraje Operación Dragón En donde el susodicho actor hace lo mismo Araki disfrutó tanto dibujando la batalla de apuestas Que decidió reutilizar el concepto Pero no quería que fuera una batalla de póker de nuevo Así que decidió que Talens jugara videojuegos en su lugar Su stand Atun inspiró a Araki A seguir añadiendo corazones en los diseños de sus futuros personajes La pose que Polnarev hace en el manga después de la muerte de Abdul Está basada en la pose de Goku del capítulo 318 Vanilla Ice es el personaje que más odia dibujar a Araki Ya que le parece alguien sumamente desagradable Por lo contrario, sus personajes favoritos de la parte 3 Son Dio, Jotaro, Doll y Darby Se tomó como base la muerte y los verdugos para el diseño de Cream Su nombre proviene de la banda de rock del mismo nombre Esto lo convierte en el primer stand en tener una referencia musical Joe Welchens es un dibujante de cómics que en los noventas Recibió una copia de los Ovas de JoJo's Y se enamoró por completo de esta obra Por consecuencia, le presentó a la empresa a la que trabajaba en ese entonces La idea de traer los mangas a Estados Unidos Pero lo rechazaron Pero con una determinación imparable Decidió crear una serie de cómics inspirada en las bizarras aventuras de los JoJo's Y es así como nació Diesel Desgraciadamente no hay mucho de qué hablar El cómic es una imitación descarada Solamente existe un capítulo Y en resumen, el cómic empieza de forma muy similar Al episodio donde Jotaro pelea con Doll y su stand líquido Pero sí, Diesel es una copia barata de JoJo's Podemos encontrar a las versiones piratas de Star Platinum y de Dio En esa historia también se les llama Stan a los espíritus El plagio es tan descarado que incluso aquí los perros también tienen un corto periodo de vida Cuando las primeras tres partes del anime se transmitían en la tele Existía un programa de radio por internet en donde el staff detrás del anime Y los actores de voz acudían para responder preguntas de los fans Y para hablar del proceso de cada episodio Hubo dos programas El primero se llamaba YoYoRadio Y el segundo ORA ORADIO En los discos DVD y Blu-ray de las primeras tres partes de los JoJo's Se incluyeron extras como playeras, cajas coleccionables, llaveros, etc. Pero lo más interesante y sin duda alguna son los siguientes Una USB de Santana Audífonos con forma de los brotes de carne que hizo que Kakyoin y Polnareff fueran controlados Todas las cartas del tarot y de los dioses de Egipto Las fichas de Darby con las almas de Polnareff y de Joseph Y un imperneable del stand cream De 1992 a 1993 se publicaron tres CD dramas que adaptaban ciertas partes de la parte 3 de JoJo's Estos los puedes encontrar en YouTube subtitulados al inglés Si te interesa verlos, te dejo un link en la descripción para que les eches un ojo El panel de cuando Polnareff se encuentra con Dio Probablemente está inspirado en el manga Hokuto no Ken Dio tiene 120 años y mide 195 centímetros Shift es una novela que tiene como premisa una ciudad de Estados Unidos en donde hay un asesino en serie Durante tres generaciones diferentes, tres jefes de policías intentan descubrir la identidad del asesino Esta obra fue lo que inspiró a Araki a crear una serie dividida en tres partes con un villano principal The World fue el primer stand creado y diseñado por Araki Ya que él quería que contrastara con el color y poder del stand de Jotaro ¿De qué manera se puede vencer la super velocidad de Star Platinum? Pues deteniendo el tiempo Murray, la mascota de la banda Dio, pudo haber sido el modelo para el diseño de la cabeza de Zaguardo Es normal ver a Dio con poca ropa a través de la historia La razón de esto es porque Araki pensaba que al dibujarlo desnudo lo hacía parecerse a un dios griego o romano Las botas que utiliza están inspiradas en una ilustración de Antonio López Como ya sabemos, Kakyoin terminó poseído por Dio durante un viaje que tenía con su familia En el capítulo 133 del manga se nos revela que sus papás están bien Pero jamás se enteraron de lo que pasó con Dio Ellos asumieron que su hijo escapó de casa por un acto de rebeldía Y están muy preocupados por él En otras palabras, los padres de Kakyoin jamás se enteraron de la muerte de su hijo El último Emerald Splash que utiliza Kakyoin para revelar el poder del stand de Dio Es un paralelismo a los sacrificios que usaron los anteriores compañeros de los Jojos Zeppeli le dio todo su poder y energía a Jonathan para que se hiciera más fuerte Esto también pasó en la parte 2 Cuando Cesar usó su último jamón haciendo una burbuja con su propia sangre El segundo opening de Stardust Crusaders está lleno de secretos muy interesantes Cuando Polnareff aparece, replica la pose que hace cuando descubre que Abdul está muerto Además de que su stand tiene dos espadas, que es una referencia a cuando es poseído por Anubis En esta escena podemos ver un guiño a la habilidad de Krim En donde gira en espiral para desaparecer a Iggy y a Polnareff Aquí hay dos presagios a la historia El primero cuando Abdul empuja a sus compañeros para salvarlos Y cuando Polnareff sube las escaleras para enfrentarse a Dio Además, en la versión del opening de Dio se le puede ver en la esquina superior izquierda Otros presagios de lo que pasaría más adelante son la barrera de Kakyoin El cuchillo que atraviesa a Joseph El ataque con cuchillos que Dio le lanza a Jotaro Y al final cuando el logo se desintegra Que hace referencia a cuando queman el cuerpo de Jonathan en el sol Cuando los Crusaders suben las escaleras Los personajes que están a la derecha son los que mueren al final de la parte 3 Last Train Home también nos hace spoilers pero de forma discreta Aquí se ve que Joseph tiene solo 3 boletos de tren en lugar de 6 Ya que solo 3 sobrevivieron En una escena se muestra una tierra dividida por un río Y que solamente los une un puente Esto alude al río Sansu Una creencia del budismo que propone que para ir al más allá Los muertos deben cruzar un río Y los únicos que están del otro lado son Iggy, Kakyoin y Abdul Al principio del opening se puede escuchar un corazón latir Se supone que el latido es del corazón de Jotaro Que él mismo detiene durante la pelea contra Dio para parecerse el muerto El que para mí es el secreto más impresionante que guarda este opening Se encuentra en esta escena Si pones atención te darás cuenta que Jotaro mueve su dedo durante un breve momento Obviamente esto es una referencia a la batalla entre Dio y Jotaro En donde precisamente Jotaro logra vencer el poder desaguardo Los openings de los JoJo son los mejores de todos los animes Y nadie me puede convencer de lo contrario Cuando Jotaro quería comprobar que Joseph realmente era él Le pregunta a quien canta la canción Iret A lo que él responde al Jankovic Y el verdadero Jankovic publicó una foto de captura de esa escena en su cuenta de Instagram Una de las razones por la que el cuerpo de Jonathan no se unía por completo a la cabeza de Dio Era por rechazo de órgano El cual es un proceso en el que el sistema inmunatorio ataca al órgano o tejido trasplantado En otras palabras, Jonathan seguía luchando contra Dio incluso después de su muerte Es por eso que después de que Jotaro destruyó la cabeza de Dio Él y Joseph expusieron el cuerpo al sol Esto con la finalidad de que Jonathan, el primer JoJo, por fin pudiera descansar en paz En Stardust Crusaders hubo un total de 629 muertes Superando con gran medida a las dos partes anteriores ¿Qué es un ova? Los ovas son animaciones que se distribuyen solamente en formato físico Como VHS, Blu-ray o DVD O sea que nunca se transmitieron en otros medios como la televisión o en el cine Y en 1993 se lanzó una serie de 6 ovas que adaptaban la segunda mitad de Stardust Crusaders Siendo más específico, abarcan desde el momento que Jotaro y los demás llegan a Egipto Hasta el final de la parte 3 Fue hasta el 2003 que se crearon otros 7 episodios que resumían el comienzo de la historia Dando un total de 13 episodios Como te puedes dar cuenta, el ova luce muy diferente al manga y al anime Pero no solo su apariencia es distinta También hay muchos cambios en la historia A continuación, te presentaré las más notables Se agregó una escena en donde vemos a Dio intentando robarle el cuerpo a Jonathan Pero resulta ser que esta secuencia no es un flashback Sino que Jotaro lo estaba soñando La pelea entre Jotaro y Kakyoin toma lugar en un bosque en lugar de la escuela Kakyoin controla a una colegiala en vez de la enfermera Polnareff se encuentra con los Crusaders en el barco del orangután Forever Forever es cortado por la mitad por el mismo Polnareff Además de sus habilidades que ya conocemos En el ova, Enya también puede cambiar su apariencia a una mujer joven Ella asesina a Whole Horse obligándolo a dispararse en la cabeza Cuando los Crusaders abran el ataúd encuentran a Abdul en lugar de Nukesaku Y Dio es quien lo mata Vanilla Ice no se convierte en vampiro Iggy es cortado por la mitad Y después Vanilla Ice lo pisa en repetidas ocasiones Hasta que lo patea y muere Eh, sí, esta versión es mucho más cruda que la original Dio intenta aplastar a Jotaro con un camión de gasolina en vez de una aplanadora Muchos de los diseños de algunos personajes cambian drásticamente Mi cambio preferido es el que tiene el stand de Jotaro ¿Ves esto? Sí, Star Platinum usa pantalones Los únicos villanos que aparecen en esta serie Son Dio, Vanilla Ice, Darby, Enya, J. Gale, Whole Horse, Forever y Ndol Con esto ya te podrás dar una idea de qué tanto cambia el ova comparado con el manga Por último, es importante mencionar que esta serie de ovas provocaron una gran polémica Un grupo de fundamentalistas islámicos querían cancelar a los yoyos debido a esta escena en particular Lo más seguro es que tú no vas a encontrar ningún problema Pero aquí Dio está leyendo páginas del Corán Que es el libro sagrado del islam Debido a las quejas, se detuvo por completo la distribución de los ovas A pesar de que en el manga Dio no está leyendo lo mismo Araki tuvo que hacer varios cambios para evitar más problemas Como por ejemplo, se sustituyó una mezquita por una torre eléctrica Las novelas ligeras se escriben en forma de prosa y suelen contener algunas imágenes O sea que el texto predomina sobre los dibujos En este video, me enfocaré en tres novelas que se desarrollan en los tiempos que toman lugar los sucesos de Stardust Crusaders Dos cosas Primero, desgraciadamente estas obras no se encuentran traducidas al inglés Así que solamente te leeré los resúmenes de lo poco que se encuentra en internet Segundo, toma en cuenta que estas historias no son canon A pesar de ser productos oficiales, aún así no forman parte de la historia original Pero son muy interesantes La verdad es que sí valen la pena conocer La primera novela ligera tiene por título Norainu Igi Que en español sería Igi el perro callejero Aquí nos hablan un poco del pasado de Igi y de Abdul Abdul vivió su infancia en un barrio el cual destacaba por ser un lugar inseguro Además, perdió a sus padres a una edad temprana Su papá murió defendiendo a sus compañeros soldados en la guerra de los seis días Los protegió de una granada y después de la explosión, solo quedaron sus brazos Su madre murió poco después Ya que fue asesinada por la milicia palestina durante un tiroteo masivo en el Cairo Ella murió cuando intentaba defender a una niña pequeña con su cuerpo Después de quedar huérfano, él cuenta que a diferencia de muchos de sus conocidos de los barrios marginales Él jamás se convirtió en ladrón o drogadicto Porque las trágicas pero heroicas muertes de sus padres lo motivaron a seguir adelante Él logró convertirse en el asistente personal de una mujer rica Y mucho tiempo después conoció a Joseph en una fiesta en Inglaterra Y el resto es historia En el caso de Igi, un hombre rico conocido como Electra Lo compró por el prestigio de su pedigree Sin embargo, el hombre simplemente lo quería como decoración En una ocasión, mientras Igi estaba siendo paseado Orinó en una caja de arena y cuando rascó el suelo le salpicó arena a su dueño Esto hizo que Electra se enojara y también le arrojó arena a Igi A partir de aquí, Igi comenzaría a odiar a su dueño Así que mejor decidió escapar de su hogar Tiempo después, lo atrapó Abdul en Nueva York Y ya sabemos cómo terminó eso Genesis of Universe Que traducido al español sería La Génesis del Universo Es la segunda novela que cuenta dos historias que se desarrollan durante el viaje de los Crusaders Los antagonistas del primer capítulo son dos usuarios de Stan Uno de ellos tiene el poder de hacer que los espejismos se vuelvan reales Como por ejemplo, una tormenta de arena y un barco volador El otro usuario puede solidificar y desplazar la materia Lo que le permite crear una poderosa locomotora Ellos son hermanos que tienen por nombre Absalom y Mihal En el pasado, el par viajó por el Cairo junto con sus padres En un autobús, el cual fue aplastado por un tren Como resultado, sus papás murieron y Mihal perdió la voz Dio los persuadió para que se convirtieran en sus sirvientes Después de prometerle a Absalom curar las heridas de su hermana Después de algunas peleas y de muchos hora, hora, hora Los dos usuarios de Stan son derrotados Pero como último recurso, Absalom crea una versión en miniatura de su Stan Y la usa para entrar en el cuerpo de Abdul Sin embargo, Kakyoin y Jotaro manejan fácilmente la situación Miniaturizando a sus Stans y destruyéndolo En el segundo capítulo, el enemigo a vencer es un anciano que tiene más de mil años Gracias a su Stan Soseno Show, el cual es un libro que tiene la capacidad de invocar Seres o eventos históricos que estén escritos en sus páginas Este hombre, llamado Chokyani, ataca a los Crusaders de diferentes formas Primero, emboscando a Polnareff con un ejército de momias Enviando a Josef y a Abdul al más allá en donde estaban los 42 jueces E invocando al ejército romano, a guerreros cristianos, a la gran esfinge de Giza Y estatuas de faraones Jotaro logra acercarse al enemigo Pero antes de poder hacer algo, Chokyani convoca a Amit La diosa come corazones Jotaro le lanza una ráfaga de golpes Pero la criatura es tan poderosa Que incluso Star Platinum no tiene ninguna posibilidad contra ella Gracias a un ataque en equipo Los cruzados logran destruir el cuerpo momificado del anciano junto con su libro La extraña aventura de Jojo, Rey Infinito Sí, el título originalmente está escrito en español Ahora verás por qué En 1973, un grupo de investigación de la fundación Speedwagon Son enviados a la ciudad de Antigua, Guatemala Para investigar la identidad de un asesino en serie A partir de las circunstancias inusuales que rodean a las víctimas La nueva jefa de la sección de asuntos paranormales de la fundación Teoriza que el asesino puede tener una habilidad relacionada con el jamón ¿Y quién es esta mujer? Pues ni más ni menos que Lisa Lisa Después de 5 meses de investigación Logran capturar al asesino quien tiene por nombre Fabio Ubufu Pero se dan cuenta que Fabio no usa jamón Cada vez que él silbaba podía llamar a un enjambre de moscas Y perforaban la piel de los humanos Fabio tenía un stand El cual había bautizado como el señor de las moscas Lisa Lisa junto con sus compañeros de la fundación Descubrieron la existencia de un grupo de traficantes de humanos Que están disparando flechas a inmigrantes de Guatemala Que intentan cruzar la frontera con México Por alguna razón, estas flechas provocan que los inmigrantes desarrollen habilidades paranormales Es aquí que Lisa Lisa revela que ha estado investigando este tema durante años Resulta ser que hace mucho tiempo hubo un terremoto de magnitud de 8.1 en unas cordilleras en Perú Extrañamente, las personas que querían hacer un estudio de las montañas Se infectaron con una enfermedad no identificada que causaba principalmente la muerte Pero los sobrevivientes desarrollaban poderes no naturales Al parecer, el terremoto en las montañas de Perú Liberó un virus que se encontraba bajo tierra dentro de unos minerales Lisa Lisa plantea la posibilidad de que alguien utilizó estos minerales Para luego utilizar sus habilidades paranormales para su propio beneficio Ahora, Lisa Lisa y la fundación emprenden un viaje por Latinoamérica Para recuperar todas las flechas y encontrar al responsable detrás de esto Con esta última novela podemos confirmar que ahora Perú y Guatemala son yo-yo referencias En Assassination Classroom hay una pintura que hace referencia A la supuesta muerte de Jótaro de la página del stand de Boingo Doma de Kimetsu no Yaiba se mete en el dedo en el cráneo como Dio En Inuhasa hay una veterinaria con el nombre Ikara de Igi Obviamente Jintama está lleno de referencias Incluso el mismo Araki hace un cameo En Komisan, dos personajes intercambian golpes mientras gritan muda muda y ora ora De full aparece en el manga Mayoi Neko Overrun Androide número 21 hace la pose de Dio en Dragon Ball FighterZ En el anime Hakadol se recrea el ataque de Dio con la aplanadora Es probable que Skullgirls es el videojuego con más yo-yo referencias Ni siquiera es necesario explicarlas Como podrás ver las semejanzas son demasiado obvias Desde personajes que tienen la misma paleta de colores Hasta habilidades similares que vemos en Stardust Crusaders Otros videojuegos que esconden referencias a la parte 3 son Calabozos y Dragones Gacha Club, League of Legends, Mega Man X, Tekken, Terraria y muchos otros más En las redes sociales de la Organización de Servicios de Salud en San Luis Potosí, México Se publicó imágenes para promover la sana distancia con referencias a los yoyos El gobierno de Nuevo León, México hizo algo parecido En los cómics X-Men y Sonic se rinde tributo a los yoyos Yotaro hace un cameo en el manga a Shimon Es innegable el hecho de que la escena de Yotaro acercándose a Dio Es uno de los momentos que más ha trascendido en el internet El anime agregó a la escena del momento en que los Crusaders se toman una foto en grupo En el manga se hace una breve introducción a la historia de Egipto ¿Me creerías si te dijera que Jojo's Bizarre Adventure predijo los atentados a las torres gemelas del 11 de septiembre? En el capítulo 189 del manga, un turista le pide prestado su libro a Boingo Este hombre lleva puesto una chamarra con el número 911 En las predicciones de las páginas del stand se ve que el turista muere Y en la esquina hay un avión con una sonrisa muy tétrica Si esto aún no te convence, cabe mencionar que el turista tiene este accidente a las 10 y media Que es muy cercana a la hora 1028 Que fue el momento en que se derrumbó una de las torres gemelas Este capítulo se publicó en 1990 O sea, 10 años antes de los sucesos del 911 ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sea una simple coincidencia? Por cierto, el número de la chamarra del turista se removió en el anime El anime cambia el periódico genérico que Jotaro estaba leyendo por una revista llamada Vida Marina Cuando Abdol evita que la estatua caiga sobre él El anime cambió la posición de las manos de Abdol para que las colocara en el pecho de la estatua Cuando Dio obliga al senador a manejar sin detenerse En el manga se puede ver a Wally De la serie de libros donde está Wally En cuyas páginas hay que encontrar al personaje en ilustraciones con miles de personajes Un dato curioso es que la revista en donde se publicó este capítulo Se agregó un juego con la misma temática que el susodicho libro Para conmemorar los Juegos Olímpicos de 1992 Aquí tenías que encontrar a diferentes personajes de la Shonen Jump Por supuesto, uno de ellos era Jotaro En el capítulo 254 del manga The World hace la pose del Kame Kame Ha El ataque de Kakyoin que es contrarrestado por Dio Atraviesa un letrero en lugar de un edificio El anime agrega una escena en donde se recrea la portada del volumen 28 del manga No se muestra que Joseph está escuchando Get Back de los Beatles en su Walkman La escena final en donde Jotaro sonríe después de ver la imagen en donde estaban todos sus compañeros Es original del anime Dato extra En una entrevista interrogaron a Araki sobre la supuesta predicción de las Torres Gemelas Jojo no奇妙な冒険第20巻に描かれたこのシーン 実は、ジョジョの奇妙な冒険には あの忌まわしい911事件が起こる11年も前に それを予言するかのような絵が描かれていたのだ 1990年、第三部作品に登場したボインゴ 彼のスタンド能力は漫画を通して未来を予知するというもの 911事件の11年前、このスタンドが予知したのがこちら 背景には不気味に笑う飛行機 そして死んでいる人の胸には911の文字 これは911事件を予言していたのか Araki先生、果たしてその真相とは もう先生、無意識のうちに描かれたというか うん、なんだろうね なんで描いたか 覚えてないですよね えー ただあの話、ストーリーのあれ、V1で描いてるんですけど 何のデザインなのかなと思って 911としか見えないですよね うん はっ、わー でも多分偶然ですよ 偶然ですか? 偶然であんなにはっきりと いやー、予言するスタンドも持たれているんですね あのー